hola hola familia como están muchísimas gracias por haberle dado play a este vídeo por estar una vez más acompañándome gracias y ustedes nueva en este canal bienvenida gracias por ser parte de esta familia hoy acompáñenme a organizar lo que es mi closet ahora que tenemos bastante tiempo lo que estoy haciendo es sacar sacar todo todo lo que no me sirve estoy moviendo los muebles estoy haciendo minuciosamente una limpieza así es como está mi closet está un completo desastre desorden no sé por qué llegué a este mire tengo ropas encima tengo no 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 qué pena con ustedes pero así es como está mi clóset aparte que es muy pequeñito si usted ha visto mis vídeos tengo lo que es el clóset dos clóset más son más grandes del que ocupa mi esposo y él mi hija mire por acá le dejo otra toma para que mire no es necesario tener un clóset elegante no es necesario tener un clóset grande para mantener el orden entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar todo voy a sacar primero la ropa que está colgada si usted si usted ha visto mis vídeos sabe que a mí me gusta en mi clóset mantener la ropa es por colores lo que es blanco colores neutros y así para no sé siento que es más fácil para mí cuál trato de vestirme entonces voy a sacar todo eso y estaré luego es pues sí colectivo esté sacando lo que no me pongo y lo que sí me pongo no olvide también suscribirse haciéndole clic en el botoncito rojo activa la campanita de notificaciones así youtube le avisará cada vez que yo subo vídeos también si es de su agrado seguirme por mis redes sociales instagram y facebook los links directos siempre le dejo en la cajita de información así mismo le dejo links directos para vídeos de limpieza que a usted tal vez le pueden gustar limpiezas rápidas limpiezas profundas limpiezas fáciles limpieza del baño organización decoración día y guays y mucho más ya saqué toda la ropa colgada este es el tanto de lo que estaba colgado como usted miro ya separe por allá están mis abrigos tengo los abrigos largos que están por allá ya separe mire toda esta ropa es lo que saqué de lo que estaba colgada esa es la que voy a regalar y por acá también voy a sacar todo esto no sé no sé por qué se me fue acumulando tanto por acá arriba también voy a bajar estas cajas de unas son de walmart otras son de la tienda del dólar entonces manos a la obra y 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 así es como quedó ya una vez limpio el piso limpia también lo que es la parte más o menos de la pared no es muy grande es bien chiquititos falta también de pegarle una buena una buena pasadita de pintura pero por este momento no tenemos pintura entonces así se queda hemos estado pintando partes de la casa de la cocina por ejemplo están bien bonita mire todo esto saque no sé algunas cosas voy a regalar otras voy a donar y algunas cosas me voy a quedar entonces voy es a organizar a ver qué es lo que quiero qué es lo que voy a regalar como le digo para organizar tratar de organizar bonito voy a sacar todas las cosas de las cajas también porque sé que y hay cosas que no he ocupado y 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